Aún puedo sentir la frescura De la mañana en que llegaste Y llenaste mi vida De ilusiones y contrastes Los meses fueron pasando Y tus gracias comenzando Entre osos de peluche Dijiste tu primer mamá Juntos aprendimos A dar los primeros pasos Nos regalabas el mundo Tendiéndonos tus brazos Las flores y las primaveras Los sueños y los desvelos Han pasado tan deprisa Cumpliendo nuestros anhelos No imaginé que mi pequeña De muñecas y listones Se convirtiera en princesa Mientras yo hacía canciones 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 Am I the only, only believer Mientras yo hacía canciones 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 ¡Gracias! 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 Look how far you've come You've filled your heart with love Maybe you've done enough Take a deep breath Don't beat yourself up No need to run so fast Sometimes we've come last But we did our best I won't give up No I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I could fail I won't give up No, I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I could fail I'll keep on making those new mistakes I'll keep on making them every day Those new mistakes Try everything Oh, 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 oh Bienvenidos a Miss 15 Gracias por venir No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I could fail I'll keep on making those new mistakes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!